¡Hola nenes! ¿Cómo están? Yo soy Yayas y bienvenidos a un nuevo video y chau! Hoy tenemos un video totalmente diferente a lo que acostumbramos a subir Ya que este video consta de algunos clips que he estado recopilando por Twitch Clips que tú has hecho, clips que yo he hecho Clips que considero graciosos o suficientemente graciosos para que estén en esta compilación ¿Sí se dice compilación? Esperemos que sí se diga así Hice una publicación en YouTube preguntando si querían que subiera este video Y la verdad que tuvo mucho apoyo así que me animé a hacerlo Ya que me da un poquito de miedo que nadie lo viera ya que no tiene nada que ver con los videos que usualmente subo Pero al final de cuentas el contenido sigue siendo mío porque pues aparezco ahí yo gritando hasta bailando Y tal vez cantando Así que quiero dar las gracias por el apoyo que hemos estado recibiendo en YouTube y Twitch La verdad que es algo asombroso, fantástico Nunca creí poder llegar a tanta gente Nunca creí caerle bien a tanta gente No sé, para mí esto es algo muy nuevo Sigue siendo como un tipo sueño De que no me la creo De que hace poco tiempo no teníamos este alcance Y no nos veían en los directos Y era un poco triste porque le echábamos un chingo de ganas Y da mucho gusto saber que todo el esfuerzo que hemos hecho Nos ha traído hasta aquí Para poder hasta traer este tipo de videos Ya que si ustedes no estuvieron ahí No existían ni siquiera estos clips Ya sin nada más que agregar Porque no me quiero poner sentimental Los dejo con los clips Espero que se diviertan Se rían Dejen su bonito like Además así que, cuidado Hay clips muy cringe Míos Haciendo Los quiero un montón Nene Nos vemos al final del videíto La Mega Buster Gang Vete niño rata a jugar al Minecraft un rato Porque no rapeo como Dios Rapeo como Grotus ¿Qué traes pinche Víctor? Pirata wey Me pica la cabeza Pero la del pelo eh Tranquilos Me pica el ano Pero el del ano Un saludo al coach Que sin el coach No pudiéramos haber estado aquí Porque si no nos hubiera hecho un equipo Nunca lo hubiéramos hecho el equipo Pero le echamos ganas Todos los días Porque si no le echaríamos ganas No le estaríamos echando nada Muchísimas gracias a todos Muchas gracias al reportero Por reportarnos Y arriba la reina Isabel Van a decir mis papás Hijo Eres la mamada No puede ser No mames ¿Cómo no lo tiene? ¿No lo puedo reventar yo A golpes? Ah huevo que si Pinche ladrillo imbécil Todavía que te avientas mal Me daño Ya me puse a convulsionar a la verga ¿Me apoyas? ¿Cómo estás? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Vos en rojo? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Está poniendo durísima bro? El tamaño de Macpoy Es el tamaño de su polla bro Más gruesa la voz Más gruesa la rea ¿Eso te va a decir? ¿Qué me mandó su vez? ¡Troñado puto! Que pendejo Si le quieres decir a tu maestra de inglés Que bonita se va y le dices Nice pussy teacher Jajajaja Jajajaja Troco es irte como por la orillita wey No Olvíadlo No, es un nuestro brazo wey Entonces si lo vídeo Así. Muevela, Víctor, muevela, muevela. ¿Qué gano? ¿Qué gano, qué gano, qué gano, qué gano? Ahí va la piña. Y llega la piña, ¿no? ¡Güey, güey! ¡Yo la agarré! ¡Yo la agarré! ¿Ustedes vieron que yo la agarré, güey? ¡Nah, qué asco, güey! ¡Qué asco, güey! ¡Ojo que gano! ¡Ojo que gano! ¡Ojo que gano! ¡Ojo! ¡Helo, darkness, my old friend! ¡I've come to talk with you again! ¡Noooo! 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 ¡Ojo! ¡Eso fue muy troll! ¡Noooo! ¡Muy te deje, güey! ¡Muy te deje, güey! ¡A la verga! ¡A mames! Los pasos prohibidos desde el stream Como el chavo del 8, mira Como el chavo del 8, perro No se lo sabe nadie, güey Mira, bro, soy emo, bro Tenemos media hora esperándote, brother Bro, soy emo ¿Qué estás haciendo tú, asqueroso, también, Víctor? Soy emo, bro Que alguien le haga un clip Ah, está asqueroso Fíjate, este nivel se me hace muy largo, güey Se tarda mucho en caer la gente, güey Esa es tu mano ¡Ah! ¡Me caí! ¡Qué pendejo, güey! Estaba a punto de decir, puro pendejo se cae en este juego, güey ¿Qué haces, hijo de lo... No mames No mames No mames ¡Eso es al hombre, bro! ¡Si llego, si llego, si llego! ¡Apenitas, bro! Bro, ven, pegaste. Acércate, bro. ¿Dónde la quieres, Vic? ¿En la CIA o en la 101? ¡En la CIA, mete con la CIA! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Voy a matar a todos ahorita! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me pegó? ¡He vuelto, tío! A ver, a ver, vengan, salen. Alguien para acá, vengan, salen. ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, what the fuck! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡La tapa más grande del mundo, wey! ¡No lo puedo creer, wey! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Espera que les haya gustado los clips! ¡Se hayan divertido! ¡Se hayan hecho la risita! ¡Se hayan distraído! ¡Se la hayan pasado! ¡Espera que hayas dejado tu bonito like! ¡Y te hayas suscrito a este canal! Que no es mío, es nuestro Si te gustara que siguiera subiendo más videos así Mimo una vez al mes En lo que recopilo clips Coméntalo para saber que si les gusta el contenido Y seguir trayéndolo Vamos a agradecer a los miembros Nenemaster y Nenebip Muchas gracias por su apoyo, nenes Ustedes ayudan muchísimo a que ese sueño se haga realidad Si bien hay cosas súper chingonas Así que atento a todas las redes sociales Más a Twitter, ahí estoy todo el día Por si te quieres enterar de todo lo que viene Yo estoy emocionadísimo Los que han estado en los directos en Twitch Más o menos saben de qué estoy hablando Nos vemos, nenes Y hasta la próxima Bye, bye, bye Que triste fue decirnos adiós Cuando nos aburramos más Hasta la golondrina y miro Pesequeando el final Ha, 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 ha Ha, ha, ha